¿Quiénita? Ya venimos. En algún momento le tiene que pintar. Sí, después va a ser. Tendría que ver que sea las 2 y 27. 2 y 19, perdón. Perhaps. Vamos a ir con Peco. Ángel ya se fue a dormir. Ni dejó el contestador. Vamos a ir en busca de Peco. ¿Quién era a Peco? Yo no. ¿No tenés duda de preguntar? Sí. Hola. Hola, Peco. ¿Quién habla? No, empezamos por el aviso. Sí, pero ahora no. ¿No? No. ¿Es tarde o estás ocupado? Sí. Bueno, ¿a qué hora te puedo llamar? Bueno, ahora no, entonces. Tengo que entender que ahora no. Sí, no. Sí, no. Cuando Peco dice que no es no. Me parece que es un gremio jodido. Sí, sí, pero hasta tal hora, sí, sí. Y este asunto es medio puto, ¿viste? ¿Qué soy yo? Jodido de ser nomás. Bueno, si no, voy a tener que cambiar de rubro, ¿eh? Voy a ir con Damián. ¿Te quedas a mí ni Facundo? No, voy a ir con Paola. O con Angie. Hola. Hola, Damián. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalio. ¿En qué zona estás, Natalio? Estoy en colegiales. Bueno, yo estoy acá en Capital Federal, en la zona de Tribunales, ¿y tú ya? Sí, sí, sí. No hay problema por eso. Te hago una consulta. Bueno, primero contame cómo sos. ¿Para qué es la consulta? Quería ver si atendías parejas. Sale 160 pesos una hora. Sí, sí, no hay ningún problema por eso. ¿Para cuándo crees vos? Y sería para hoy a la noche o mañana. Más que nada, no hay problema. Pero quisiera más que nada que me cuentes por una cuestión así de... ¿Qué querés que te diga? Y básicamente, ¿cómo es el servicio? Yo es la primera vez que va a haber un tercero así en la pareja. Lo que pasa es que con mi... ¿Qué querés que haga yo con tu mujer? Y en realidad es que... Que hagas... Que, bueno, entenderás, ¿no? Primero la cuestión es pegar un poco de onda así entre los tres. Estar así un poco. En realidad verla... ¿Vos jugás roles así, hacés fantasías? ¿Qué tipo de fantasía querés? No sé, alguna cosa de que por ahí estemos mi mujer y yo. Y de pronto vos entres. Vos entres de alguna manera, te incorpores así, no sé. Toques el timbre. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que la toque? ¿Qué querés que haga? Todo, todo, absolutamente. ¿Que la coja todo? Todo, 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 absolutamente. Todo con todas las medidas adecuadas, ¿sabés? ¿Cómo? Que todo con todas las medidas adecuadas. Desde ya, de eso desde ya. Pero no, 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 que estés con ella, que ser un buen revolcón. Ella me conoce ya por las fotos. Ella te vio las fotos, en realidad estábamos mirando así a cuál quería elegir y bueno, te eligió a vos. ¿Qué te dijo? Ah, me eligió a mí. Te eligió a ella, te eligió a vos. ¿No hay problema con la apariencia juvenil? Porque a gente le gusta a tipos más grandes, ¿sabés? No, 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 todo bien. A ella le gustan así más chiquitos, más jóvenes, más rendidores. De hecho, por ahí yo tengo una apariencia así más cuarentona, así que está todo bien. La onda es básicamente que estés con ella un rato, así yo algún día después, bueno, podemos hacer la fantasía inversa. Y bueno, que estés así con ella, que me mires cada tanto, así como diciendo, va bien, todo bien, pero tenés bandera verde. Sí. Por ahí en algún momento, ¿viste? Cada tanto tirame una mirada porque después ella se empieza a copar, ¿viste? Por ahí te pide un fistfucking en lo del puño. Y yo no sé si da o no da o por ahí te pide nada. ¿El puño a quién? ¿Quién a quién? Vos a ella. Ah, ¿le entra el puño? Sí, sí le entra, ¿sabés que sí? Sí. Bueno, no es por burlar, ¿eh? No, 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 te puede causar gracia, pero sí, sí, le entra, sí, 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 eso y mucho más. Sí, sí, de hecho a veces es el juego, ¿viste? A ver qué entra y qué entra y empezamos así con... Ella hace todo un ejercicio de dilatación, así que primero como que se va calentando y ahí se empieza a dilatar. Y ahí empezamos, empezamos desde el dedo a la virome, de ahí hasta el desodorante de ambientes, desde ahí hasta el puño. Y bueno, lo que se banque, lo que sea, todo bien. En ese sentido es una cosa de ella. Pero por ahí en el traqueteo, ¿viste? Que también vayas un poco a menos, como para que no me dejes tan mal a mí. Sí. Que sea como el 6 a 0, ¿viste? De Argentina y Perú, que vayas un poquito así para atrás. Sí. Y bueno, así como que no hagas un despliegue tampoco en escena tan grosso porque me vas a ridiculizar. Y después en algún momento ella te va a pedir que hagas algunas cosas conmigo. Desde eso, mirá que esto no tendría que ser para mí hoy y mañana. ¿Sabe qué pasa? Que yo tengo cosas que hacer. Bueno, lo podemos hacer la semana que viene, pero me gustaría por lo menos arreglarlo hoy o por lo menos tener así un... El servicio que yo brindo es completo. Mirá, yo estoy activo, soy vacío. Eso sí, no me gusta que ni una mina me meta nada atrás porque esas cosas no acepto. ¿No? No me va. Si ella en un momento sale y dice, no sé, alguna hortaliza o alguna cosa así, ¿no? No, no, no. ¿Le dice ya con un preservativo? Si usamos unas zanahorias con preservativo, si es un pepino con preservativo. No, no, no me gusta que me metan nada atrás. Si ahora te va es cosa tuya, no, no me gusta que me metan nada atrás. Yo atiendo parejas, pero en realidad yo las parejas que yo he atendido acá hasta ahora nadie me pidió nada de esto raro y no... No, pero es mejor que lo digas porque bueno, ese ajusto te eligió a vos, lo quiere hacer con vos y sería bueno que algunas cosas, por lo menos las hablemos hoy y después lo concretamos el... Esto sería en la semana que viene, vos me tenés que llamar en la semana. Está bien, pero... Porque, viste, yo estos días no voy a estar acá. Está bien, pero más o menos me gustaría por lo menos pegar onda con vos y poder decirle a esa rosa, bueno, está todo bien. ¿Estás ahí? Sí, está acá, no te va a tener nada, tengo acá al lado mío, pero está acá en casa. Ajá. Bueno. No hay problema, pero ¿cómo es el tema? ¿Vos también sos activo? O sea, sos activo, podés ser activo conmigo. Sí, podés ser activo con vos, podés ser activo con ella, no pasa nada. Está bien, en ese sentido te voy a pedir cierta contención porque ella ya está más acostumbrada a recibir nada, hasta matafodos de mano o un palillo de batería o todo obviamente siempre con un condón, pero yo no estoy acostumbrado a eso y por ahí, bueno, quería pedirte si lo hacemos en alguna posición especial o un tipo de lubricación especial o si tengo una gimnasia especial de acá el lunes o al martes. ¿Te parece? No sé, me podés aconsejar. Eh, no, te explico, no, si ella quiere que yo te meta algo a vos, eso es cosa tuya y... Sí, lo que pasa es que ella lo pide como una prueba de amor. Ajá, pero está un poco loquita, tengo emoción, me parece. ¿Quieres hablar con ella? ¿Te doy con ella? No, no, no. ¿Está todo bien? No, no quiero hablar con ella. Bueno, pero... Sí, está un poco loca, sí, sí. Sí, pero en esa locura, viste, qué sé yo, también me permite hacer algunas cosas a mí. La idea básicamente es esa. ¿Vos haces, digamos, excomunas que hagas atención a parejas? Eh, no, muy poco haciendo, eh, parejas, ¿eh? ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Porque en realidad yo te voy a ver con ella, así. Mirá, las cosas que me piden acá, mirá, son así, son así, gente. O yo me las cojo un rato a ella, o te cojo un rato, lo cojo un rato al marido. Sí. O me beso con los dos, me la celeo, pero nada del otro mundo. Encima las cosas, viste, todo con preservativo, no, no, nada del otro mundo. No, nada del cagá, nada del sanador. No, 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 para nada, no, 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 para nada. ¿Viste tipo de cosas? No, 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 nada del escatológico. Esto lo tiene que ver amor. Vos directamente le decís, si querés, vos tenés que decirle primero eso a ella, porque aparte ella también me le decía, tenés que decir, no, esas cosas no hace. Él tiene sexo, no le gusta que le metan nada, ni tampoco anda con sanadores y esas cosas, decirle. Nada más. Sí, bueno, o sea. Y esas te sigues, bueno, me llamarás y vendrás. Sí, sí, la idea es que básicamente estés con ellas, la tienda es un buen rato, y por ahí si tiene alguna fantasía, no sé, si querés, podés cumplirla. Sí, sí, vemos. Esa va a la cocina a veces y dice, nada, ve el palo de amasar y se le ocurre una idea, ve una longaniza y esa se le ocurre otra idea, ¿viste? Es así como medio de esas cosas. Yo tengo un sexo más convencional, pero por ahí vos que probaste tantas cosas, e hiciste tantas cosas, la podés más orientar a ella y orientar a mí. ¿Hay algún tipo de truco como para que vos parezca que me penetrás y no? Eh, fingís. ¿Cómo puedo fingir? Sí, hago que te la meto, te la estoy apoyando la rayita y vos sentís que te la estoy metiendo a él. Ajá, ¿pero se podría hacer ese truco? Sí, sí, depende, si ella quiere ver cómo entras, sonaste ahí, ¿eh? Ah, porque a ella le gusta ver justo eso. Sí, bueno, ahí sonaste vos. Bueno, que hay cosas más en la semana, dale. Sí, porque cuando ya lo hicimos con el desodorante de ambiente, o sea, que era como un desodorante que tenía así la bola esa aerodinámica, y a ella lo que le encantaba era ver cómo se perdía así adentro mío, era el chiste, no sé. Ajá. Pero la onda de si por ahí lo podemos trucar estaría bueno. Veremos. Veremos cómo hacemos. Y bueno, la idea es básicamente eso, yo después te voy a volver a llamar, pero la idea es que estés con ella, que la atiendas a ella, que hagas lo que ella pide, y que cada tanto, viste, me tires un vistazo y digas, che, me está pidiendo esto, viste, y hagamos como un código que si son, nada, te hago dos pestañeos de sí o no, porque ella te va a entrar a pedir, 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 y nada, la mina es insaciable. Rosa es insaciable. Pero bueno, es parte de su encanto también, para qué te voy a mentir. Bueno, vos por eso me llamás, vos me decís, vemos, y me llamás, y decís, yo soy el que te pedí la atención a pareja, y listo, y ahí me voy a acordar. Ahora, el caso de que ella, bueno, que ella quiera que vos me penetres como para terminar, ¿cómo lo podemos hacer así como para que, nada, yo tenga un poco de... No, lo que pasa es que si ya ves, no se puede, no se puede trucar esa escena. Si está viendo cómo entra... Y por ahí, no sé, sí, la lanzo yo el fin de semana, y decime, ¿por ahí alguna posición especial hay que tener? Porque por ahí puedo empezar el fin de semana con objetos, y ahí voy también en un increscendo, empiezo así, en forma privada, no particular. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 27. Y bueno, no, si te fijás, vas probando con algunas cosas. ¿Con qué puedo ir probando por ahí? Y no sé, con un consolador chiquito, después te metes otro más gruesito, te vas metiendo a su debido día, a su debido día y tiempo. No tengo una colección de consoladores en casa, por ahí se puede hacer otros objetos. A ver, probá con tus dedos. ¿Eh? Te metí un dedo, otro dedo, hasta que te vaya abriendo. Pero de mi propia mano. Sí. Bueno, en la semana me llamás, ¿vale? Está bien. Porque tengo cosas que hacer ahora. Daniela, disculpame por tu tiempo, te agradezco tu paciencia. Damián, después no pasa nada, no es que termino así caminando como un cowboy, o tengo incontinencia, está todo bien. Bueno. Bueno, Damián, te agradezco mucho, te llamo la semana. Dale. Gracias por tu tiempo. Dale. Y bueno, ella te eligió vos, así que seguramente lo vamos a hacer, y te pido a la máxima contención conmigo, ¿eh? Dale. Dale. Un beso, ¿eh? Un abrazo. Qué malo, ¿eh? Diego. La mano. Ah, disculpame.